Hola Luis Fonsi, bienvenido a España. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de estar aquí. Muy bien. Con todo el respeto, Luis Fonsi, ¿hasta dónde estás de la canción Despacito? Estoy feliz. Yo no me he cansado. Yo estoy listo para seguir cantándola por mucho tiempo más. Pregúntame de qué cinco años y quizás mi respuesta sea diferente, pero todavía... Uf, y falta mucho para que me canse. Yo estoy feliz, lo que estamos logrando es histórico. Pero créeme que lo estoy celebrando todos los días y dándole gracias a Papito Dios todos los días. ¿Qué le has echado a esa canción? ¿Qué aditivos lleva para que no podamos sacárnosla de la cabeza? Uf, si yo supiera, lo usaría para el resto de mis canciones, por el resto de mi vida. Yo creo que eso es lo bonito de este mundo de la música, de hacer canciones, que uno nunca sabe cómo la gente va a reaccionar. Uno escribe las canciones con todo el amor del mundo, uno le dedica el mismo tiempo a todo, el mismo esfuerzo, las mismas noches, trasnochado al frente de la consola, buscando el sonido correcto. Y algunas veces surgen cosas como estas. O sea, que la fórmula Despacito no se puede patentar. No, la verdad no. La fórmula de Despacito es simplemente una canción que tiene una buena melodía, una buena letra, un buen ritmo y que ya el resto se quedó en manos del público. Vamos a la letra. No sé, quizá no llegues a ganar un premio Cervantes, que es la máxima condecoración o la máxima galardona a los escritores, a los compositores en español, pero sí, probablemente, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Te lo planteas? ¿No lo descartas? En la música no hay reglas. En la música no hay... Una buena canción no se define por el número de metáforas o de palabras complejas. Yo creo que para mí, para mi estilo de música, que es música pop, lo importante es que sea una letra fácil de cantar, fácil de repetir, que sea pegajosa y que sea simple. Me estás desvelando la fórmula Despacito, sin querer. Sí, sí, pero fíjate que es una fórmula no Despacito, es una fórmula que uso para todas las canciones. Obviamente hay canciones que tienen una letra mucho más profunda, que hay baladas que ya hablan de algo muy en específico, donde uno tiene más libertad y más espacio para ponerse más poético. Pero yo, como mi tipo de composición, es una composición muy coloquial y yo quiero que la gente se identifique rápido. Yo no estoy tratando de abrir un diccionario y decir, ah, déjame usar esta palabra para que suene inteligente. No, yo quiero que sea una letra que la gente se identifique rápido. Despacito es una letra muy sensual. Así que dentro de lo sensual tenía que buscar un ángulo divertido para que vaya a la par con el ritmo. Bueno, la pregunta anterior era que, desde luego, lo que sí que es Despacito es una embajada en miniatura del español por el mundo. Has conseguido que medio planeta o el planeta entero coree unas estrofas en español. ¿Cómo vives esto? Esa especie de embajador del español, aunque no te lo hayas planteado. Es un gran privilegio, estoy honrado y es una gran responsabilidad también. Bien, un dato curioso me dieron hace poco que durante, creo que fue una semana entera, la palabra más buscada en Google a nivel mundial fue Despacito, que me pareció bastante interesante. Gente de diferentes idiomas escuchando la canción diciendo, ¿Qué es Despacito en Google? Y ya por lo menos se ha convertido en una palabra que a nivel mundial, por lo menos, mucha gente sabe qué significa Despacito. Tenemos siesta, cafetería y Despacito. Vivir la vida loca. Vivir la vida loca. Hay como una especie de hits en español reconocibles en todo el mundo. También tiene muchos toques de humor. Ese hay bendito, es olvidarte el apellido. ¿Es consciente también o tú eres así? Todo eso está fríamente calculado en esta letra porque es el espíritu de la canción. Es la esencia de Despacito, que no es una canción, por eso digo, no es una canción tratando de ser demasiado poética. Es una canción divertida, alegre, informal, romántica de una manera sensual. Sí tiene esa informalidad de decir, vamos a hacerlo en una playa. Yo no digo vamos a hacerlo, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico hasta que las olas griten hay bendito. Estamos claros que las olas no gritan y mucha gente no sabe lo que es hay bendito, pero hay bendito es una expresión muy de Puerto Rico, que significa, como decir, oh Dios mío. O se puede usar también, oh, qué pena, te lastimaste, ay bendito. Es muy de nosotros, entonces mi manera también de celebrar un poco mi tierra, mi islita, Puerto Rico, algo que nunca había tenido la oportunidad de hacerlo a través de una canción. Esta pregunta quizá no vaya tanto contigo, sino con otros o colegas, pero bueno, también hay quien ha visto en Despacito, en mínimas dosis, ese cierto machismo que se le reprocha a veces a la música latina en general y al reggaetón en particular, ese quiero, quiero saber cuánto amor a ti te cabe. ¿Tú ves ahí sexismo? Yo no. Yo creo que la, mira, la canción yo la escribí con una mujer. Vamos a empezar por ahí. Paritaria, es una canción paritaria. Así que eso es algo que a mí me da tranquilidad cuando yo escribo letras de canciones románticas o canciones rítmicas. Me encanta siempre interpretar y colaborar en la parte de composición con una mujer. Es la primera vez que yo escucho que alguien piense que Despacito es una letra machista, porque para mí al revés, lo que está haciendo es celebrando la belleza de una mujer. Sensual y machista no son sinónimos. Una cosa no va con la otra, son dos cosas completamente diferentes. Y si hay algo que yo he hecho a lo largo de casi 20 años de carrera es honrar y dedicarle música a la mujer, que es mi mayor fuente de inspiración, es celebrar la mujer. Ya es la última. Aquí estoy. Yo estoy cansada de ver a gente berreando Despacito en los atascos. Un australiano o un japonés, ¿qué encuentra en Despacito? Para berrearla en los atascos aunque no sepa lo que está cantando. Yo, por ejemplo, le hago esa pregunta a amigos, yo me crié en los Estados Unidos, tengo muchos amigos que no hablan español, y yo digo, ven acá, ¿por qué a ti te gusta mi canción? Si tú no entiendes lo que yo estoy diciendo, ¿por qué te gusta? Y dice, I don't know, it just makes me feel happy. Le da felicidad, le da alegría, le dan ganas de estar en una playa en Puerto Rico. Y eso es lo que más, si hay un secreto, si hay una clave, si hay un ingrediente especial, es eso. Es cómo uno hace crear ese sentimiento de alegría sin que entiendan lo que estás diciendo. No sé cómo lograré hacerlo de nuevo, pero gracias a Dios en esta canción lo logramos. ¡Ay, bendito! ¡Ay, bendito! ¡Ay, bendito!